Bisturí Gazas Algodón Más algodón Todavía más algodón Aguja Hilo Perfecto He terminado Bravo Perfecto La operación ha sido un éxito Ay, quedó bien rellenito Te dije que te iba a curar con hipnosis Ahora ya estás listo para operar a tu primer paciente de verdad Sí Creo que ya estoy casi curado Ay, pero apúrate, ¿eh? Porque tienes que operar al Poyote antes de las seis de la tarde Sí Sí Vamos, cuanto antes mejor Piensa Que todo esto que hice fue solo por tu bien Conste que no te pedí nada a cambio No hubiera sido justo hacerte mío en contra de tu voluntad Solo para satisfacer contigo mis más bajos instintos Y mis discusiones sexuales No, no, claro que no Porque antes que todo eso Para mí Lo más importante Es mi pureza Y mi noción ¡Muy bien! Bueno, me voy Porque me tengo que depilar los dientes Y cepillar las piernas Oiga, doctor ¿Para qué sirve la hipnosis? Pues para muchas cosas ¿Y es posible hacer que una persona haga algo en contra de su voluntad? ¿No sea algo que lo transforme completamente? Bueno, por supuesto que sí Ahí tiene a Cuauhtémoc Que se tuvo que ir a Veracruz en contra de su voluntad Cierto Y ahora está totalmente transformado Era águila Y se convirtió en tiburón Y lo peor Es que hasta perdió un cuero de mujer Ah, sí, es cierto Esa que sale en vida a TV Ay, pero ni está tan buena Aparte andan diciendo que anda toda operada de arriba y de abajo Hasta andan diciendo que es hombre Bueno, las compras no son suyas Entonces, ¿de quién son? Pues de Cuauhtémoc ¿De quién? De Cuauhtémoc, ¿qué las pagó? ¿Él las pagó? Sí ¿A usted le consta? Pues eso es lo que dice Ah, sí, ¿cómo que se cree? De las revistas esas De veras Póngase al tibiar Al igual que el anillo ¿Cuál anillo? El anillo de compromiso No, sí, se la... Se la pidió de regreso ¿Sí? ¿No sepa? Pues que le pida las pompas también